El siglo XIX El siglo XIX Marzo de 632 a.C. Los sacerdotes se reúnen para planear un asesinato. Durante décadas han estado sometidos por una familia adinerada que goza del respaldo del faraón de Egipto. Pero ha llegado la hora de la venganza. Se trata de una historia verídica, escrita en un papiro que ha sobrevivido durante 2.500 años. Es la historia de un asesinato. El acto final de una rivalidad de 30 años que dividirá a una ciudad y destronará a una dinastía. Durante 400 años, Egipto ha sufrido el azote de la guerra civil y las invasiones extranjeras. Los invasores libios han entrado por el norte. Los ejércitos de Nubia han conquistado el sur. Con el reino sumido en el caos, una poderosa orden de sacerdotes se convierte en una fuerza política independiente. Los sacerdotes del dios Amón pasan a ser traficantes de poder entre los caciques rivales. Durante 450 años, no han tenido que responder ante nadie. Pero en el siglo VII a.C., Samtec, un despiadado guerrero, usurpa el poder y reúne al reino. Egipto tiene un nuevo faraón. No quedará ni un rincón del país fuera del alcance del nuevo régimen. Sistemas para caminar. Ah! Ah! ¡Gracias! Seiscientos sesenta antes de Cristo. Un forastero llega a Tudyoy. Petiese es primo del faraón. Le han enviado para hacerse con el control de la ciudad. Tudyoy alberga uno de los grandes templos de Amón y sus sacerdotes tienen que someterse. Petiese ordena a sus hombres que registren el templo. Esto es algo más que un lugar de culto. Los templos poseen la mayor parte de las tierras de Egipto y controlan la mayor parte de sus riquezas. Petiese sabe por la contabilidad lo rico que es este templo. Tiene órdenes de canalizar sus riquezas hacia el faraón. Y si lo consigue, también logrará una fortuna para él mismo. Petiese ordena apalear a dos sacerdotes. Es una brutal demostración del poder del faraón. El mensaje es claro. Tras cuatro siglos de independencia, el poder de la orden de Amón ha tocado a su fin. En Tudyoy, los sacerdotes recibirán ahora las órdenes de Petiese. Hace 2.500 años, el tataranieto de Petiese escribió la historia de su familia. Está escrita sobre un papiro de cuatro metros de largo que fue descubierto a finales del siglo XIX. La historia que cuenta es una trágica saga de venganza política y personal, cuyas semillas se plantaron cuando Petiese se hizo con el control del templo. Han pasado 11 años desde que Petiese llegase a Tudyoy y el templo está prosperando. La riqueza de toda la región fluye desde las vastas tierras del templo en forma de grano. Petiese se ha nombrado a sí mismo profeta de Amón, el sacerdote de mayor rango en el templo de Tudyoy. Amón, el sacerdote de mayor rango en el templo. Amón es el dios estatal de Egipto. Todas las mañanas Petiese se despierta con todo un ritual a su efigie. Le ayudan sus sacerdotes aprendices, incluido el joven que hizo palear de forma salvaje hace una década. El sacerdote de mayor rango en la zona de Por si acaso los sacerdotes olvidan quién tiene el poder, Petiese ha instalado su propia estatua junto al altar del dios Amón. Una inscripción enumera los títulos que se ha concedido a sí mismo. A costa del templo también se ha concedido a sí mismo la quinta parte de los enormes ingresos, lo cual le convierte en uno de los hombres más ricos de Egipto. Petiese es ahora padre de tres hijos y una hija, Nitemje. Nitemje ya está en edad de casarse. Para Petiese, su mayoría de edad es una oportunidad para asentar los cimientos de su dinastía en Tujoi. En su relato, el tataranieto describe el día del año 649 a.C., en que Petiese invita a un extraño a la casa familiar de Tujoi. El títulos de la casa familiar de Tujoi. Horuch es un funcionario menor de un pueblo cercano. Pétiese le conoció hace un año, cuando empezó a buscar un esposo para su hija. Horuch no tiene dinero. De hecho, tiene deudas que Pétiese accede a cubrir. Pero sus familiares habían sido sacerdotes aquí, y tiene el pedigrí ideal para ser el alguacil de Pétiese en Tujoy. No se trata de amor, se trata de política. El papiro contiene las palabras exactas del acuerdo. Todas las detiencias que se نifiaban porPHO en casos de democráticos. Todas las hotas kataban. La grabiaIT en el Kristen primer día. Todas las ratusan las almagas de ab milliards de acción alPhotón del Destino. Otra vez cu всё es bien. 지ñando la lavata en el futuro. De acuerdo con las condiciones del matrimonio, Betiese legará todos sus títulos y sus riquezas del templo a Nitemje y a Horuch. La dinastía está a salvo. Betiese piensa ahora en su propio futuro. Lleva ya 11 años en las provincias. Demasiado tiempo. Betiese piensa mudarse a Tebas, más cerca del poder político. Va a dejar a su yerno a cargo del templo. Horuch está nervioso. Betiese le tranquiliza diciéndole que siempre tendrá la protección del faraón. Hablando de los pobres de la prawnilla. Quisiera volver a su yerno a los 9 años. Quesito, hablamos. Quediese suena a su. Quediese suena a su zona. Quediese en la narra. Quediese la paz. Quediese el año 6 años. Quediese la paz. Quediese la paz. Con las manos del marco. Quediese el año 7 años. ¡Gracias! Hace tan solo un año, Horuch era un pobre funcionario. Ahora se encuentra al mando de una de las grandes instituciones de Egipto. Ha heredado el poder de Petiese y los lujos de su estilo de vida. Pero también ha recibido un legado de profundo resentimiento. Durante 17 años y bajo la protección del faraón, Horuch ha disfrutado de las ventajas que le otorga el poder derivado de su matrimonio. Pero el paso del tiempo no ha hecho nada por atemperar los amargos recuerdos del brutal régimen de Petiese. Su hija, Nitemhe, es ahora la señora de la mayor residencia de Tujoy. Con los años, se ha convertido en una astuta mujer de negocios. A través de sus agentes, comercia con alimentos y telas por el Nilo. Son productos de las tierras de la familia que aumentan la considerable fortuna de la dinastía. Para las familias de los demás sacerdotes, la vida es mucho más dura. Para completar sus pobres salarios, tienen que labrar sus pequeñas parcelas de tierra en las afueras de la ciudad. Nitemhe, tiene ahora su propia familia. Dos hijos que algún día heredarán la fortuna de su abuelo y su poder sobre los sacerdotes. Al ser nietos de Petiese, estos niños solo han conocido una vida llena de lujos. Mientras el resto del país debe conformarse con pan y cerveza, ellos, al igual que otros niños aristócratas, disfrutan de exclusivos manjares como hiena y tortuga del Nilo. Mientras cuente con la protección del faraón, la dinastía de Petiese seguirá prosperando. ¡Suscríbete! 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 500 kilómetros al sur de Tujoy, en el templo de Karnak, se ha alcanzado un nuevo acuerdo. Tras un enfrentamiento que ha durado tres décadas, los sacerdotes de Amón y el faraón han hecho las paces. Petiese ha sido una de las principales figuras a la hora de fomentar un nuevo acuerdo entre la iglesia y el Estado. Como símbolo, la hija virgen del faraón, Nitocris, ha sido instalada en el templo como esposa del dios Amón. Los sacerdotes de Amón son ahora los aliados del faraón. Petiese ha contribuido a forjar un nuevo orden político, pero no ha tenido en cuenta el impacto en su familia, que permanece en Tujoy. Los hijos de Nitemge han llegado a un punto de inflexión en sus vidas, el fin de la infancia, que se simboliza cortándoles la coleta. El papiro da fe de este momento tan significativo. El papiro da fe de este momento es una de las primeras figuras de Amón. Ahora que ha alcanzado la pubertad, el hijo mayor de Horuch debe someterse a la circuncisión. Al ser hijo de sacerdote, el ritual es esencial a la hora de hacerle lo bastante puro, como para servir a los dioses. La tercera generación de la dinastía de Petit se ha cumplido la mayoría de edad. Para los sacerdotes, se trata de un recuerdo viviente de su sometimiento. Las noticias del acuerdo político en Tebas llegan hasta el templo de Tudyoy. Los sacerdotes se reúnen en secreto. Por primera vez desde que el faraón Samtec subiera al trono hace ya 30 años, la balanza de poder ha vuelto a inclinarse en su favor. Con el nuevo acuerdo alcanzado en Tebas, creen que el faraón ya no podrá tocarles. Idean un complot para derrocar a la familia de Petit ese. El papiro conserva sus palabras exactas. El papiro conserva sus palabras exactas. Por fin ha llegado el momento de la venganza. El papiro conserva sus palabras exactas. Cuando cada familia celebra el festival de la diosa René Núthet. Es la señora de los campos fértiles. La diosa de la abundancia. Se supone que debe traer prosperidad y buena suerte para el año que se avecina. La momia de trigo que cuelga sobre el grano almacenado es para proteger la cosecha y los niños de la familia de cualquier daño. En esta época del año se quema la vieja momia de trigo para librar al mundo del mal. Pero en otro lugar de Tujoy, los sacerdotes están ultimando su plan para derrocar a la familia. Entretenientes. El papiro ya. El papiro. Los sacerdotes. Los caterdotes. Los sacerdotes. El papiro de la familia. El papa ya no un. Los sacerdotes. Los sacerdotes. Los sacerdotes. Ahora que ya son mayores de edad, Horush decide que sus hijos ya son lo bastante mayores como para recolectar la parte familiar de la cosecha por su cuenta. Abandona a Tutjoy para ocuparse de unos negocios en la otra orilla del río. Seguidos por un criado, los jóvenes se dirigen hacia el templo. Los acontecimientos que siguen están recogidos con todo detalle en la historia familiar que escribió el tataranieto de Petiese. ¿Qué pasa? y todos tú bonito, yo me gusta mucho ¡Muy bien! JEN, me ayúdí services encarar a nadie ¿Dónde así combina? ¿Pero qué gustaríabersote algo? ¡Muy bien, está ahí! ¡Tú estados así! ¿No te envió algo más allá? ¡Daléj! ¿Dónde está elزario? No te envió de las zonas ¡Daléj! 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 ¿Dónde está el arma? ¿Dónde está el computer? En el momento en que se convirtió en la vida de los que se convirtió en la vida. ¡Suscríbete! 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 Aterrados de que los sacerdotes ataquen la casa, los criados de la familia se hacen fuertes en ella. ¡Suscríbete al canal! 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 Casi una semana después del asesinato de sus nietos y 28 años después de su primera llegada a la ciudad, Petiese regresa a Tujoy. ¡Suscríbete al canal! Aterrados ante los sacerdotes rebeldes, nadie ha osado entrar en el templo para recuperar los cadáveres de los muchachos. Si no reciben un entierro digno, los hijos de Nitemhe nunca podrán disfrutar de la vida eterna. Sus cuerpos apaleados aparecen en un almacén en los sótanos del templo. Hay que encontrar a sus asesinos. Una cacería humana se pone en marcha. Una cacería humana se pone en marcha. Una vez hallados los niños muertos, la policía detiene a sus asesinos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué clase de castigo infligirá Petiese a los hombres que han asesinado a sus nietos? El papiro nos lo cuenta. Tres décadas después de haber tomado brutalmente el templo, Petiese regresa al lugar de los hechos para enfrentarse a los sacerdotes que se han vengado de su familia. ¡Suscríbete al canal! 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 No puede proteger a su familia y no puede vengar el asesinato de sus nietos. El reinado de Petiese ha concluido. 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 Y borraron su estatua y borraron todo rastro de su familia. El reinado de Petiese ha concluido. 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 de su sometimiento. Las noticias del acuerdo político en Tebas llegan hasta el templo de Tudyoy. Los sacerdotes se reúnen en secreto. Por primera vez desde que el faraón Samtec subiera al trono hace ya 30 años, la balanza de poder ha vuelto a inclinarse en su favor. Con el nuevo acuerdo alcanzado en Tebas creen que el faraón ya no podrá tocarles. Idean un complot para derrocar a la familia de Pétiese. El papiro conserva sus palabras exactas. Por fin ha llegado el momento de la venganza. ¡Suscríbete al canal! 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 Antes de abandonar Tudjoí, Petiese ordena grabar una segunda inscripción en su estatua del Templo de Amón. Esta vez lleva una advertencia. Había un tiempo en que las palabras de Petiese portaban auténtico poder. Pero en la nueva era política, la inscripción no es más que un inútil gesto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora, un hombre hundido. Ni siquiera puede ofrecerle a su propia hija la protección que necesita desesperadamente. Deja a Nitemge y a su marido llorando a sus hijos asesinados. Petiese nunca regresó a Tudjoí. ¡Suscríbete al canal! 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 Petiese está atrapado. ¡Suscríbete al canal! No puede ser visto minando la alianza que ha fomentado entre su primo el faraón y la orden de Amón. No puede proteger a su familia y no puede vengar el asesinato de sus nietos. El reinado de Petiese ha concluido. ¡Hadrosi y Sarri! ¡Suscríbete! ¡Aterrados de que los sacerdotes ataquen la casa, los criados de la familia se hacen fuertes en ella. ¡Suscríbete! 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 El espacio de proteger al pueblo El ha sido un saludo En el sitio de la gente El puro de la gente Como es muy bien El puro de la gente El puro de la gente El puro de la gente En vez de volver a su casa de Tujoy, los documentos nos indican que Horuch pone rumbo a Tebas inmediatamente. Cree que solo Betiese tiene el poder para restablecer el orden en Tujoy. En vez de volver a su casa de Tujoy, se puede volver a su casa de Tujoy. En vez de volver a su casa de Tujoy, Betiese está atrapado. No puede ser visto minando la alianza que ha fomentado entre su primo el faraón y la orden de Amón. El fuego está atrapado. Si es el Señor, no se puede volver a su casa de Tujoy. No se puede volver a su casa. No se puede volver a su casa. El fuego está atrapado. No puede proteger a su familia y no puede vengar el asesinato de sus nietos. El reinado de Petiesse ha concluido. Petiesse ha contribuido a forjar un nuevo orden político, pero no ha tenido en cuenta el impacto en su familia, que permanece en Tujoy. Los hijos de Nitemje han llegado a un punto de inflexión en sus vidas, el fin de la infancia, que se simboliza cortándoles la coleta. El papiro da fe de este momento tan significativo. Los hijos de Nitemje han llegado a un punto de inflexión en Tujoy. En Tujoy. 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 Ahora que ha alcanzado la pubertad, el hijo mayor de Horuch debe someterse a la circuncisión. Al ser hijo de sacerdote, el ritual es esencial a la hora de hacerle lo bastante puro, como para servir a los dioses. Tujoy. 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 Por primera vez desde que el faraón Samtec subiera al trono, hace ya 30 años, la balanza de poder ha vuelto a inclinarse en su favor. Con el nuevo acuerdo alcanzado en Tebas creen que el faraón ya no podrá tocarles. Idean un complot para derrocar a la familia de Petiese. El papiro conserva sus palabras exactas. Por fin ha llegado el momento de la venganza. Es tiempo de cosecha, cuando cada familia celebra el festival de la diosa René Núthet. Es la señora de los campos fértiles, la diosa de la abundancia. Se supone que debe traer prosperidad y buena suerte para el año que se avecina. La momia de trigo que cuelga sobre el grano almacenado es para proteger la cosecha y los niños de la familia de cualquier daño. En esta época del año se quema la vieja momia de trigo para liberar al mundo del mal. Koruch decide que sus hijos ya son lo bastante mayores como para recolectar la parte familiar de la cosecha por su cuenta. Abandona a Tutjoy para ocuparse de unos negocios en la otra orilla del río. ¡Gracias! 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 Seguidos por un criado, los jóvenes se dirigen hacia el templo. Los acontecimientos que siguen están recogidos con todo detalle en la historia familiar que escribió el tataranieto de Petiese. ¡Gracias! 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 Taylor ¡Gracias! 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 Eatling Me ¿Eltica ci ¡Biene esa es Pero es nos nos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Antes de abandonar Tujoi, Petie se ordena grabar una segunda inscripción en su estatua del templo de Amón. Esta vez lleva una advertencia. ¡Suscríbete al canal! Hubo un tiempo en que las palabras de Petie se portaban auténtico poder. Pero en la nueva era política, la inscripción no es más que un inútil gesto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora, un hombre hundido. Ni siquiera puede ofrecerle a su propia hija la protección que necesita desesperadamente. Deja a Nitemge y a su marido, llorando a sus hijos asesinados. Petie se nunca regresó a Tujoi. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué clase de castigo infligirá Pettiese a los hombres que han asesinado a sus nietos? El papiro nos lo cuenta. Tres décadas después de haber tomado brutalmente el templo, Pettiese regresa al lugar de los hechos para enfrentarse a los sacerdotes que se han vengado de su familia. No es porque estamos un equipo aquí y nos gobiernos de todo mundo. Pero tengo que volver a dar la responsabilidad con ustedes. Que todos ustedes están hablando con ustedes y que también lo tienen que aprender a dar. Pero no贅en, que no贅en, que no贅en sus hijos. No贅en, que no贅en, que no贅en sus hijos. ni éri no tay no to éri o pa amor nao babu éri ni khlaiur ni éri e ti anos No, 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 no. Petíese está atrapado. No puede ser visto minando la alianza que ha fomentado entre su primo el faraón y la orden de Amón. Una poderosa orden de sacerdotes se convierte en una fuerza política independiente. Los sacerdotes del dios Amón pasan a ser traficantes de poder entre los caciques rivales. Durante 450 años no han tenido que responder ante nadie. Pero en el siglo VII a.C., Samtec, un despiadado guerrero, usurpa el poder y reúne al reino. Egipto tiene un nuevo faraón. No quedará ni un rincón del país fuera del alcance del nuevo régimen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No se hagan! 660 a.C., un forastero llega a Tudyoy. Petiesse es primo del faraón. Le han enviado para hacerse con el control de la ciudad. Tudyoy alberga uno de los grandes templos de Amón y sus sacerdotes tienen que someterse. Petiesse ordena a sus hombres que registren el templo. Esto es algo más que un lugar de culto. Los templos poseen la mayor parte de las tierras de Egipto y controlan la mayor parte de sus riquezas. Petiesse sabe por la contabilidad lo rico que es este templo. Tiene órdenes de canalizar sus riquezas hacia el faraón y si lo consigue, también logrará una fortuna para él mismo.